¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal, amigos, Bofoblogs. Amigos, el día de hoy me encuentro con mi mamá. Las personas que no conozcan, la primera vez que sale mi mamá en un video mío, después del día de un año que llevo en YouTube. Y bueno amigos, el día de hoy vienen aquí por el título del video, que es una broma en mi casa con armas a, pues, a un amigo de mi hermana, que supuestamente, pues, ahí como que tienen algo, ¿no? Son como quedantes o algo, pues, un pretendiente. Un pretendiente. Entonces amigos, supuestamente la broma, explícales por qué, por qué al chavo lo escribimos. Bueno, en primera, porque es un muchacho que pretende a Samanta, y Samanta también tiene cierto interés en el obvio, el cual lo invitó Samanta a cenar a la casa el día de hoy. Y pues yo dije, como me llega a saludar y cotorrear y así, se ve como es muy atrevido, me da a entender que es muy atrevido, muy reventado, muy de, ¿cómo se dice? Barro, sí, ¿no? Pues sí, malado. Muy de barrio y muy, muy este... Loco, malado, malo, malo. Que se atreve a todo. Entonces dije, ok, que estaría muy bien hacer la broma, como bienvenida a la familia, dale una bienvenida, este, Samanta, mis hijos y yo. Entonces dijimos, bueno, pues a ver, ¿no? Matamos dos pájaros de un tiro, a ver si es cierto que es muy arre, como dicen los chavos, muy arre, y hoy no lo va a demostrar. Entonces la broma consiste en que le vamos a hacer creer que una amiga de Brian, más bien le va a marcar a Bofo, a Bofo, le va a marcar su amiga y le va a decir, oye, Brian, que... Bofo, Bofo, ¿qué crees? Que vino fulano de tal, me golpeó, ya ves que me habías defendido en la tarde, porque se había querido pasar de listo, me jaloneó y todo, le pegaste, se golpearon, se hicieron de golpes, pero no entendió. Vino a mi casa, a mí son despapalle, pero no con eso, no nada más se conformó con eso, sino me golpeó y estoy bien golpeada a Brian y le va a hablar a la muchacha dolida, llorando y así. Entonces Brian, Bofo, muy enojado, va a agarrar una pistola, y según la va a cargar y me va a decir, ahorita vengo y le voy a ir a no sé qué, ya se imaginan, y todo, yo como mamá exaltada le voy a decir, oye, cálmate, ¿cómo se así no se arreglan las cosas? ¿Cómo te vas a meter en problemas? Bla, bla, bla. Al momento que yo veo que mi hijo va a salir armado, yo también voy a hacer lo mismo, voy a agarrar otra arma, salgo con él y le voy a decir al muchacho, el muchacho, obvio, vamos a esperar la reacción, ¿cuál será su reacción? Espantado, aventado, miedoso, o a ver qué, ¿no? O igual nos dice, ya me voy, entonces, pues sí, no sabemos cuál sea su reacción, ¿no? Ajá, y es con todo cariño, es con todo respeto, obvio, y ya después pues le platicaré mucho cuando se entere, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, dicen el toro, bla, bla. Este, se llama... Le dicen el toro, yo conozco a mi hermana por el toro, pero... Ajá, se llama Brian. Ah, no. O Daniel, no sé, pero tiene el nombre de unos de mis dos hijos. Pero le dicen el toro. Se llama Daniel, claro. A ver si de muy toro, sale toro, burro, conejo, o no sé qué vaya a salir, ¿verdad? Pero a ver qué sale. Esa va a ser la broma, yo me salgo, a ver si de veras va a ser muy arre, y dice, yo le entro, no le entro, me voy. Entonces, lo que vamos a esperar es la reacción, muchachos. A ver qué pasa, ya es la primera vez que participo con Bofo. No me gusta salir, pero hoy me lo pidió, y con todo cariño, a ver si les gusta la broma. Amigos, también les iba a decir que es la primera vez que hago una broma en el canal. Entonces, pongan en los comentarios y compartan este video, por favor, denle un like. Por favor, porque me ayudan mucho. Para ver si les gusta este tipo de videos, ¿qué ibas a decir? Que vamos a darle la bienvenida al toro. Al toro. Amigos, les voy a enseñar la utilería que vamos a usar. Entonces, continuamos con este video. Recalcamos, es utilería, es utilería. Utilería, amigos. Y amigos, esto es lo que vamos a usar. Balas, dos armas, una, dos. La cámara, que la voy a esconder, la voy a esconder aquí. Y pues vamos a darle, amigos. Ay, cabrón. Ay, ya no nos quise citar el palador. ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitas? Que estoy llamando por la... Estoy leyendo la cartilla, estoy... ¿Cómo? Le digo que me están leyendo la cartilla. Ah, le estoy leyendo la cartilla. Pero mira, no me vea la cara, le da pena. ¿Me da pena? No, sí. ¿Sí qué? No, eso me da pena. ¡No! No, sí me da pena. ¿Por qué te chileas? Le dije que conmigo no se chilea, ¿eh? No, con ella no. ¿Y por qué conmigo sigue? Es que, no, pues siento mucho que nunca he estado en esa situación. Así como, hace como dos, tres años. Pero, ¿qué te inspiró? Esta. No, no, no. No, no, no. Yo me dijeron miedo, daños. Ah, no, es como el respeto, ¿no? Así como de... ¿O cómo me pensabas? ¿Cómo me imaginabas, viejita? No. ¿Más grande? ¿Más joven? Pues, yo creo que a su edad, no sé qué. Pues, no sé, no me lo imaginaba. Es muy puteada. No, 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 porque ya vivía en una foto. Y le dije, ¿es igualito a tu mamá? No, pero le digo a Samantha que tampoco no se manche. Le digo, los filtros son filtros y te ayudan un buen. O sea, le dije a mis papás, le hubiera estado ya, y me dice, ah, bueno. Y me dice, ¿te vas a quedar? Y le digo, sí. Y me dice, pero sí. O sea, mi mamá es así como como, como que no me gustan las cosas mal y tal. Y le dije, pero sí, tiene una pregunta y se te va a volver. Y yo, no, no, sí, no, sí. No, sí. No, sí. Y yo, ya, bueno. No sé, no, 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 no. Y ya me dijo. No, 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 no Es así, que luego voy al verano, a donde quiera que voy. Amanda. Sí, soy yo. Sí, me escuché, Brenda. Señora. ¿Qué pasó, Brenda? ¿Qué tienes? Es que le estoy marcando. ¿Estás preocupado? No, dime, dime, dime. Es que... A ver, dime, tranquila. Es que estoy en mi casa. Ajá, ajá. Pero se cuenta que estoy sola porque mi mamá no estaba... Se fue con su esposo. Ajá. Estaba ahorita con este juez, con mi novio. Pero se cuenta que... Ya ves que yo te había dicho y te había contado que tenemos muchos... Sí, 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 sí. Se puso la otra vez. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, está ahí. Entonces se cuenta que se enojó porque ahorita estábamos ahí en los tacos. Ajá. Y se enojó porque él me dijo que pues no te hable. Yo ves que yo te dije que me dijo que no te hablara y así. Sí, no entiende. Y se pone bien loco. Y ya le pegué. Se pone bien loco. Ajá, sí, sí, sí. Y ya ves que se puso bien así. Sí. Entonces se da cuenta que yo le dije que ya no te hablaba. Sí. Que ya no te hablaba y así. Y entonces se da cuenta que me dice que... Ajá, dime, dime. Y pues... Eso, se da cuenta. Y entonces de repente me salió por Face. Estábamos en el Face, viendo un video. Y me salió por Face una foto tuya. Y se puso bien loco y así. Y íbamos en el coche y le dije que pues me llevara a mi casa. Me le puse el pelo. Sí, ¿y tú estás en tu casa? Y entonces me trajo. Pero pues se puso a tener conmigo. Y no te doy cuenta que yo le dije que se saliera. Lo corrí de la casa. Ajá. Ok. ¿Y estás ahí sola? Sí, ¿y tú? Como lo... Ajá, lo corrí. ¿Y ya se fue? Se puso bien loco y me aventó. Me aventó y hace cuenta que me puso la mano así en el cuello. Me puso la mano en el cuello así. ¿Pero ya se fue? Sí, ya se fue, pero me da miedo que regrese. Porque me dijo que ahorita iba a volver a venir. ¿Qué? Porque me pasó de verga que soy una pinche culera en piel. Entonces, güey, por favor, ven. Porque yo no tengo a nadie que venga ahorita. Nadie. O sea, nadie me contesta. Esta, mi mamá, mi mamá está bien lejos, güey. Ok. Mi mamá anda en Veracruz. Se va a venir, güey. Por favor, ven. Ok. Por acá, ven. Va, voy para allá. Va, ok, voy para allá. Por favor. Sí, va. Porque me pasa de lanza. Ok, vamos para allá. Dale, bye. Por favor. Sí, sí, bye. Esma, no me cuelgues, no me cuelgues. Te paso a Samantha. Dámelas, ya ves, va. Vamos. No. Voy para allá, no me cuelgues, no me cuelgues. Voy para allá. No me lo cuelgues, ¿eh? Sí. Vamos. Ya, ya. Vamos. Brian. Me llevo una. ¿Ves? Vamos, vamos. Va, donde te quedas. No, 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 no. Vamos. No, Brian, pero promete. Por eso, vamos. Primero pasada. Vamos, vamos a ver, sí, sí, sí. Vamos. La vez pasada, ¿qué pasó? Vamos. La vez pasada, ¿qué pasó? Sí, mamá, vamos. Pásale, pásale. Vámonos. Vámonos. ¿Me acompañas? Sí. 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 Cámara. ¿Me acompañas, Ricardo? Sí. Vámonos, vámonos. Bien. La vez pasada. Vámonos. O si quiere, yo lo acompaño con él. No, vámonos. Vámonos. Ok. Vámonos, ya. No pasa nada. Ah, vámonos. A ver, ¿qué dice, Fernando? Así, yo traigo. Vámonos. Vámonos, córrele. Vámonos. Pues déjame, mamá, entonces. Sí. Así, así, así. Corre, mamá. Vente. Que no le cuelgue. Ventele las balas. Toma. Vamos, vamos, vamos. Está abierto. ¿Pero qué le pegó a su güey o qué? Sí, le pegó otra vez. ¿Otra vez? No, no. No, no creo. O quién sabe. Vas. Yo acabo acá. Cámara, vámonos. Véngate, deja que se sube a tu hermano. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérame, espérame, espérame. ¡Layan, antes de que avances, espérame! ¿Traes el arma, tú más? ¡Layan! A verla, el arma, la otra. ¿La otra arma? Yo traigo la arma. Por eso, enséñamela. A ver, si la otra es. ¿Qué? Toma, guárdala. Guarda esta y... ¿Dónde está? El más, esta me la llevo acá. ¿Sí sabes disparar? Sí, me he. Cámara. Ya con esa, no me quedan seis. Ponle una seis. Ya, ya trae la seis. Va. ¿Ya? ¿Dónde está? Pásame la... Ya está, ¿no? Ah, está acá. Espérate, está aquí. Déjame, hago la llamada rápido. Ah, marca de a ver, Jorge. Marca de a Jorge. Está más que la porción, está el 65 allá. Lo ponemos aquí, eh. Marca de a Jorge, ¿no? ¿Seguro arriba? ¿Seguro arriba? Sí, seguro arriba. Sí, marca de a Jorge, marca de a Jorge. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame. Y dile dónde está el operativo, rápido. Ráy, ya la vez pasada le dije a uno y me metiste en un pedo, pues sí íbamos ir hasta acá. Márcale, marca, marca. Márcale. Tranquila. ¿Sí? Sí. Márcale. Bueno. Que no te cuelgue, Brenda. Bueno. No me cuelgue, Brenda. Hola, hijo. Está allá afuera. la puerta oye hijo un favor sote hoy es que este cabrón ya sabes que siempre se está metiendo en problemas te quería pedir un grandísimo favor hijo lo que pasa que le habló brindita te acuerdas de brindita la amiga de bryant bueno el caso no hace qué bronca tuvo no sé si fue con el novio no se fue con no sé quién sea el caso es que vayan te acuerdas la vez pasada que tuvo una bronca y le metió los dos balazos en la espalda el muchacho ahorita no sé qué hacer porque vamos a ir a la casa de brendita que tiene un problema porque no sé quién le pegó y no sé qué le hicieron el caso es que vayan y agarró con la mía y samantha traía de ella pero el caso es que nosotros al igual que se tiene que usar la usamos pero brayán si la va a usar y tú sabes que mínimo en las patas si hijo pero analizar yo no mando oye mira como decíste le puedo dar unos 23 y este y lo se la volteamos de que me quiere saltar o algo y si quieres hacemos el plan de la otra vez que habíamos planeado para el show para armarla ya en los terrenos también se puede estar ok este entonces lo hacemos como el otro chavo lo desaparecemos acá arriba si ya está el terreno está disponible vaya el operativo y los mueves no te los mueves sin problema como que no hace nada ellos la guardia cámara no vamos a necesitar tanta gente si nada más es desaparecerlo va mando entonces la ubicación para avanzar te mando la ubicación en tiempo real ya voy prenda ya voy para allá ok mando vale la mando estamos en contacto pero como se ven solo no 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 se preocupen ahí voy para allá no me cuelgues si les puedes dar si les da sin problemas son como tres güeyes seguro arriba abajo se quita mira él ya va fumando bien nervioso brian mejor nos dejamos a samanta y él en la casa y yo voy contigo ya jorge va para allá porque igual los de la tienda le hablan brian se van a poner bien locos ahorita la otra parte de abajo 2 qué dijiste no vamos por último va así como volvió a la semana no 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 ya conozco esta chaparra también me duermes no amigos como acaban de ver pues pues ya pusimos la broma al toro y pues a ver oye brenda brenda que la rifaste no se escuchaba bien te comías tus mocos oye y te sigue pegando te arco y te está borcando pero en la cama estuvo chida que yo no sabía no sabía nada fue broma de fuerza es youtuber y es bojo brenda saluda saluda algo quieras decir quieres dar tu instagram vayan a la dulcería y me gusta que valga la pena que me estaba ahogando con el agua para poder amigos de todas formas en la descripción les voy a poner el instagram de brenda obviamente también de todo el toro el de samantha y pues amigos estuvo chido amigos estuvo chido al principio grabamos según iba peleando yo con carro también para que aquí bonito como aparte también les iba a decir que si este les iba a decir que todo si metió las balas al catucho yo también lo puse a prueba en esa parte y si ya vamos a cortar pero obviamente no vamos a cortar y sin más que decir amigos espero les haya gustado esta broma muchas gracias a brenda no me cuelgas brenda y este amigos yo sigo blog que es el toro mi mamá samantha y nos vemos en un próximo vídeo amigos cuídense mucho nos vemos en la próxima comenta si te gusta este tipo de bromas para hacer más chau llegando a la disco bufando el camaro la party prendida ya saben lo que hago es el poco rifando trayéndoles algunas de los que se está procesando